Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com Les habla José Luis Carpatos SerenityMarkets.com, su web de información y de análisis financiero al segundo desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya sea usted inversor institucional o particular Esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 18 de enero son las 5 y 11 minutos y parece que vamos a cerrar la sesión europea con subidas moderadas pero subidas, lo que pasa es que esta sesión pues hay que intentar no hacerle mucho caso olvidarla rápidamente porque está total y absolutamente condicionada por el bajísimo volumen que hemos tenido hoy debido a la fiesta en Estados Unidos, es el día de Martin Luther King y todos los mercados norteamericanos, tanto de bonos como de bolsa, han estado cerrados hemos tenido los futuros cotizando con un volumen muy por debajo de lo normal y que se han limitado pues a repetir lo mismo que estaban haciendo las bolsas europeas así que habrá que esperar a esta noche a partir de las 12 cuando vuelvan a abrir ya los los futuros de verdad ahora van a cerrar sobre las 7 y vuelvan los americanos en la sesión de mañana porque dejamos aparcada una corrección de cierta intensidad el viernes fruto de la enorme sobrecompra que venimos arrastrando hay numerosos indicadores que se están acumulando en la portada de la web tienen varios análisis de algunos de los que no habíamos hablado hasta ahora por ejemplo por ejemplo aquí tienen este indicador que a mí me preocupa mucho la exposición a la gama que hay en los mercados oscuros traducción la exposición a la volatilidad que tienen las manos fuertes como ven esta es la media de 10 días de la exposición a la gama relativa y cada vez que se ha llegado a estos niveles de mucha exposición mucha no es una buena señal a mí este indicador me preocupa mucho y la realidad es que pues las tres ocasiones anteriores desde el año 2012 en que la mano fuerte ha aparecido tan preocupada por las alturas que se habían alcanzado o por la situación general pues el mercado ha sufrido mucho a continuación en el 2000 a finales 2012 o así veces que nos atascamos estuvimos ahí mucho tiempo sin ir a ningún lado en el 2018 pues tuvimos un periodo de caídas muy duro luego hubo una recuperación y luego caímos otra vez con muchas ganas y en la ocasión anterior donde aparecía toda esta exposición tan fuerte pues fue en el 2020 antes del crash exactamente ahora estamos otra vez igual todo esto yo no sé hasta qué punto está influyendo aquí yo creo que no influye nada pero ya no sé qué decir la locura de cosas que están haciendo las manos débiles los Robinhood con las opciones porque están con el desmadre comprador lo puse ayer domingo pero no sé por dónde está con el desmadre comprador total están comprando tantas opciones call que no van a tardar mucho en provocar algún tipo de descoque del mercado de volatilidad o del propio mercado de opciones porque están están tomando unas posiciones arriesgadísimas la mano fuerte le tiene que dar contrapartida los que se dedican a eso tienen que cubrir posiciones es un jaleo de mucho cuidado el mercado está excesivamente caliente es que basta eso que acabamos de comentar de lo de los Robinhood voy a mirar el buscador a ver si encuentro el gráfico porque es que es impresionante voy a poner la palabra Robinhood aquí en el buscador estoy seguro que lo puse ayer domingo que me llamó la atención a ver si me aparece aquí está los Robinhood se vuelven locos comprando call es que fíjense es que se nos ha ido la cabeza pero esto qué es esto qué es a dónde va esta gente eso es las opciones con que están comprando los pequeños los Robinhood ahí no está incluido las compras de call de la mano fuerte porque eso esto lo calcula la web sentiment trader y ahí en ese gráfico sólo incluyen las compras de call de 10 lotes o menos son ellos ya en este pico de aquí que es el pico de agosto provocaron un un descoque del mercado total y provocaron aquí esto esto aquí y provocaron esta fuerte corrección de aquí está cayó el lsp 500 de 3564 a 3200 y una de las cosas por las que cayó ese 10% fue porque la mano débil con toda esta locura especulativa desmadrada arriesgadísima pues dislocó el mercado de volatilidad de opciones y de todo y ahora hemos batido el récord anterior esto no es nada bueno mercado está mírame y no me toques ante cualquier nuevo tirón al alza francamente estratégicamente a medio plazo habría que pensar cobertura lo mismo que están haciendo ellos coberturas tomar de beneficios en fin hay que echarle un ojo a esto ya porque está realmente muy sobrecomprado a ver la tendencia es alcista los estímulos están ahí cualquiera sabe esto lo que puede pasar pero el análisis es el que es y el mercado está muy muy sobrecalentado esto es uno de los detalles y otro detalle pues es el el indicador de apetito de riesgo de goldman que está aquí explicado es un buen indicador y que no entraba en esta zona tan alta de tanta sobrecompra desde el año 2018 ahí lo ven desde el año 2018 y bueno pues cada vez que se mete en esta zona lo hemos comentado en el vídeo de apertura ahora está aquí por encima de 1 y a punto de pasar por encima de 1,1 pues los registros que vienen en un mes y tres meses después son muy pobres mercado es que ahora mismo tiene una imposibilidad de seguir subiendo salvo que aparezca un catalizador positivo enorme que no se no se me ocurre ahora mismo que puede estar ahí no caigo ahora pero aparece un catalizador un catalizador positivo enorme o en algún punto entre 3850 3900 el s&500 ya va a haber que subirlo con grúa no les digo nada si llegara a subir a 4000 en estas condiciones lo tiene muy difícil lo tiene muy difícil como nos indican pues toda esta lluvia de indicadores ya digo es un análisis muy difícil en los gráficos de momento marca analcista y ya está lo hemos dicho muchas veces este mercado por fundamentales es imposible de operar pero esto ya no son fundamentales esto ya son factores técnicos también que nos muestran pues un mercado que ya está entrando una zona de inestabilidad y que hay que vigilar muy de cerca no sé lo que puede pasar no de todo saber con esto tan enrevesado pero sí que sabemos que hay que estar echándole un ojo bastante pegados al terreno terminamos de bueno estábamos diciendo que veníamos del viernes de esa corrección motivado por todos estos factores pero también están los factores positivos como las vacunas como los estímulos vale que biden no le van a probar hoy lo ha dicho bank of américa también que ve muy difícil que la prueben los 1,9 billones más bien parece imposible pero por lo menos un billón sí que cae y es un billón de dólares más que está ahí encima de la mesa la reserva federal banco central europeo hay 93 bancos centrales ahora mismo dando facilidades en sus políticas monetarias 93 bancos centrales no sé cuántos países hay en el mundo no me acuerdo pero 93 bancos centrales ya va bien creo que es uno de los momentos mayores de la historia en que más bancos centrales a la vez están dando facilidades en su política monetaria eso está ahí mercado difícil en suma mercado muy difícil y que hay que vigilarlo ya ahora ya no podemos quedarnos durmiendo ni esperando a que pasa la moneda de pasco hay que seguir el mercado día a día hay que hay que mirarlo a menudo bien pues en función de todo esto pues hoy europa ha preferido centrarse en las cosas positivas le ha apoyado el sector de automoción con una fuerte subida de estelantis la entidad resultante de la fusión psa fc a que ha estado subiendo bastante los bancos tampoco se han comportado mal tenía una subida bastante no recuerdo haber visto noticias corporativas favorables a favor de los bancos pero el hecho es que han tirado bien la tecnología se ha beneficiado de ha subido 0 55 de los de las subidas de infineon después de una mejora de recomendación de goldman las aerolíneas en cambio han tenido problemas no lo tengo aquí este sector porque johnson en reino unido pues ha puesto más condiciones para entrar y las cosas pues han complicado un poco y dentro de los grandes sectores el que peor lo ha hecho pues es el sector de utilities que llevan unos días pues algo torcidos porque como los bonos tienen bastantes problemas pues es en subida de rentabilidades a las utilities las mata las mata por partida doble normalmente esto es el yin y el yang la sombra y el sol están cuando es el tipo de interés lo que mueve la cotización de estos dos sectores van al revés y hoy van exactamente al revés luego ya saben que hay que ahí se está moviendo ese factor cuando los tipos de interés suben muchos muchas manos fuertes lo que hacen es comprar bancos vender utilities hacen un long short con ambas partidas cuando los tipos de interés bajan lo hacen al revés se ponen cortos de bancos y por la misma cantidad de dinero largos de utilities esa es una buena idea cuando hay mucho movimiento macro el mercado tiene una sensación de que los tipos pueden subir o bajar se puede hacer seguimiento de esa situación de una manera bastante más productiva que con los bonos que también con este tipo de estructuras long short que cada día pues están más a la orden del día la verdad sea dicha y bueno y nada más estoy repasando nota bueno sí perdón falta un dato importante hemos tenido unos datos macro en china que han ayudado a estas subidas estas pequeñas subidas que vemos en europa en especial el dato de producción industrial que ha terminado con un más siete coma tres por ciento interanual cuando se esperaba más seis coma nueve por ciento y por sobre todo por un producto industrial un producto interior bruto perdón de más seis coma cinco por ciento cuando se esperaba más seis coma dos por ciento este es un pib muy bueno para china parece otra cosa que se le hayan inventado cosa que no descartaría por una razón muy sencilla porque ellos siempre publican los datos los primeros y piensen un poco la dificultad logística que tiene calcular el dato de producto interior bruto en un país como china gigantesco con muchas áreas del país muy rurales y con difícil acceso para los de los auditores o los con los que tengan que hacer los cálculos y sin embargo es el país que publica tradicionalmente sus datos de producto interior bruto el primero mucho antes que eeuu y que europa que tienen un montón de medios y tienen una estructura de población y de socioeconómica no bastante más fácil para hacer los cálculos hay quien dice que se los inventan hay quien dicen que los dicen muy aproximados con mucho margen de error no sé el caso es que lo han dado los primeros una más seis coma cinco por ciento cuando se esperaba más seis coma dos por ciento en fin sesión totalmente condicionada por la fiesta de eeuu no sabemos si lo que estamos viendo en pantalla ahora es la realidad que nos encontraremos mañana a la apertura cuando ya estén ellos un poco más activos o no pero de momento pues es lo que hay mercado muy difícil para el análisis con poco margen hacia arriba pero al que le cuesta corregir en serio pues porque hay otros operadores que ven en las flexiones pues una oportunidad de compra porque están pensando la posible recuperación económica que pueda haber con las vacunas o en los estímulos así que el yin y el yang hay una lucha y ya veremos cómo se resuelve no nos queda otra que analizar muy pegados al terreno día a día gracias y hasta mañana